Hola a todos, en el vídeo de hoy lo que os voy a enseñar es una chincha americana que me he encontrado por aquí. Es una especie que es invasora, viene proveniente de Norteamérica y de México, y lo más característico que tiene es quizá el hecho de que cuando vuelan, bueno, es una especie invasora que perjudica a los pinos piñoneros de aquí, de la península ibérica. Pero bueno, como otras características que tiene es el ruido que hacen al volar, que es un ruido bastante llamativo, es un zumbido fuerte, y bueno, que para defenderse lo que tienen es también una especie como de líquido pestilente, es como el escarabajo errante que echan un líquido maloliente. Por lo demás, nada, es lo que veis, un escarabajito, un insecto pequeñito, y nada, muy curioso, muy bonito de ver. Así que nada, espero que os haya sido útil, un saludo y hasta el próximo vídeo.